hola cómo están un vídeo bastante sencillo como ya había comentado antes tengo intención de coleccionar un poco de godess history de esta línea como que de cartas pues chinas no oficiales donde se toman bastantes artes de distintas franquicias sean anime videojuego novelas etcétera para adaptarlo a estas cartas se van relativamente bien y son baratas inicialmente tenía ciertas pues ganas de comprar cajas y eso porque no son muy caras van desde los 300 pesos hasta tal vez 900 y mil pesos y te regulan que traen 30 sobres o 20 sobres pero específicamente que yo colecciono love life pues como que no me va a funcionar tanto porque en esta caja de 20 tantas sobres que voy a tener de la distribución que tiene que son alrededor de 40 o 50 cartas distintas solamente una o dos son de love life o tres son de love life entonces literal no voy a hacer un montón de cosas que no son de mi interés entonces por eso decidí de momento comprar exclusivamente las cartas de love life entonces voy a ir subiendo pequeños vídeos conforme vaya agregando este tipo de cartas a mi colección que no creo que sean vídeos de más de dos minutos o un minuto porque solamente voy a mostrar las cartas y no voy a hablar tanto y entonces empecemos tenemos esta que es canon que es una r la única r que compre de la play ya la hizo en pura sr vamos aquí a nico a nico hay humo todas estas son sr a izan kasumin nico ema maki y esas ya son las ssr canon jonaka todo esto es love life de ahí pues agarré unas cositas para aprovechar el envío que pagué vemos a yori de idol master esto no acuerdo su nombre pero es de boku watomodachi taiga de toradora esta es ino miko de kaguya de haruka de idol master hay makoto kun de idol master eh chihaya de idol master eh riamu que se llama de idol master hay de zombie lan saga eh esta se llama nodoka es de zaki y kanate de angel beats y esta se llama shiki creo igual de idol master eh en cuestión de rarezas al menos con la persona que yo yo compré todas las raras que son estas costaban 5 pesos todas las sr que son estas dicen ahí sr costaban 10 pesos ya de ahí las rarezas hacia adelante dependían del personaje en este caso tanto canon como konoka me costaron 35 pesos cada una eh espero que les haya gustado el video en el video vamos a ver